Agradezco a la producción que les dijo, si no está Joana, mejor no vengan, entonces no van a venir. La conductora de la sección Pájaros en el Alambre del programa Sale el Sol compartió una situación peculiar que involucraba a los reconocidos actores Ludvika Paleta y Osvaldo Benavides. Según lo expuesto por Joana Vega Biestro, los actores habrían solicitado a la producción del programa que ella se retirara del foro antes de su llegada para realizar una entrevista promocional de su película. La revelación de Vega Biestro no estuvo exenta de un tono sarcástico, expresando su tristeza por la condición impuesta por los actores. Esta situación, según Joana, se originó a raíz de comentarios previos que ella había hecho sobre la reacción de Paleta y Benavides ante la tragedia ocurrida durante la producción de la película Noche de Bodas, comentarios que ambos actores habrían tomado con resentimiento. Sin embargo, Vega Biestro no dudó en agradecer el respaldo recibido por parte de la producción de Sale el Sol, quienes manifestaron su apoyo y en un gesto de firmeza indicaron que si ella no estaba presente, los actores tampoco serían bienvenidos en el programa. Joana aprovechó la oportunidad para poner en perspectiva la ética en el mundo del espectáculo, destacando que ni los famosos ni los medios deberían condicionar las preguntas o la presencia de ciertas personas durante una entrevista. En su opinión, el diálogo abierto y el respeto mutuo son fundamentales, incluso cuando se trata de abordar temas delicados. En última instancia, Joana Vega Biestro dejó en claro que la discrepancia de opiniones no debería ser motivo para excluir a alguien de una conversación, subrayando la importancia de expresar puntos de vista sin ofender y estar abiertos al debate constructivo. ¿Y usted qué opina de la postura que mantuvo la producción? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Adamari López revive su pasado con Luis Fonsi y nos cuenta toda la sopa de cómo el cantante la terminó. Los detalles en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!